¿Qué se me quedó por hacer? Yo pienso que yo pude haber llegado más lejos. ¿Cómo quiere que se le recuerde a Guillermo Trejos? Yo no quiero que se me recuerde a mí como un gran hombre, como un héroe, no un hombre sencillo, humilde, ya, que le ha puesto pasión a las cosas. Sí, sí. Don Guillermo, dé teme a la muerte. No, sinceramente, no sé si la veo aquí, llegando en estos momentos, pero yo siento que yo estoy satisfecho con lo mucho o poco que he hecho, que yo he vivido bastante, ¿verdad? Bastante, y si tiene que llegar en cualquier momento, no le temo a la muerte. Así fueron las palabras de Guillermo Trejos tras su participación en el programa Tras las Huellas de la Historia, TV Sur, Canal 14. El profesor falleció el fin de semana. En ese momento dijo que no le temía a la muerte y que esperaba ser recordado como un hombre sencillo. Llegó al Valle del General, nació en Guanacaste, pero es un generaleño más. Un hombre de fútbol manejó a los grandes equipos del cantón en aquellas épocas. Yo nací en medio potrero, a un kilómetro, dos kilómetros del centro del pueblito de Pozo Azul, en un rancho de paja. Entonces yo me crié a la orilla del río Lagartas. Ya eso es provincia de Punta Arenas. ¿Hace cuánto llegó al Valle del General Don Guillermo Trejos? Hace 42 años. Se fue a estudiar a El Salvador donde se enamoró. Por esas causas, no por la casualidad. Yo no escojo la beca de Alemania, sino que escojo una beca para estudiar educación física en El Salvador. Entonces yo me fui para El Salvador. ¿Qué pasa con eso de ir a El Salvador? Yo me enamoro de una salvadoreña y esa es mi esposa, Noemí Sosa Castro, una persona muy respetada. Sí, claro que sí. Habló sobre su paso en el municipal Pérez Celedón. Llegó un día a las 8, 8, 9 de la mañana llegaron unos directivos del Pérez Celedón. Del Pérez Celedón. Del Pérez Celedón FC. Y me dicen, Don Guillermo, usted nos puede ayudar porque vea, no tenemos entrenador con la condición física. Irlos preparando en condición física mientras nombramos al entrenador. Entonces les dije yo a ellos, no hay problema, que se vengan aquí a las 8, trabajen con los muchachos. Y ahí ya me fui involucrando con el Pérez Celedón. Y se da eso histórico, se da eso histórico. Primero a su acción deportiva, generaleña. Y el año siguiente, el Pérez Celedón FC a primera. Además del Pérez Celedón, fue formador en la escuela de fútbol de Pedregoso y profesor en colegios como el técnico profesional Sainzidro. Siempre fue un hombre con sabios consejos. Pero sobre todo a los padres, a los padres de familia, a las mamás, a los papás. Preocúpense porque su hijo practique un deporte, porque haga ejercicio, porque esto, además del deporte, el ejercicio, les va a dar a los niños y a los jóvenes salud física y salud mental, los va a desarrollar en cuatro canales, como es el social, el moral, el intelectual y el psicológico. Y todos esos cuatro canales tienen un montón de valores, valores, responsabilidad, solidaridad, espíritu de lucha, perseverancia, etcétera, etcétera. Si quiere conocer más de su historia, en www.tvsur.co.cr está el programa completo detrás las huellas de la historia con este baluarte del fútbol generaleño. Descansa en paz, Guillermo Trejos.